No es la primera vez Que me encuentro tan cerca De conocer la locura Y ahora por fin Ya sé que es No poder controlar Ni siquiera tus brazos Y sientes que están Completamente a... ¿Qué es esto? Es una ranita ¿Te ves? Bien Espero que sí Voy a mostrarle a mis padres Y después voy a soltarle Porque piel de anfibios No mezcla bien con piel de... Bueno, y así miles en el piso No sé si ven Están saltando Bebes por todos lados No quieres recordar Ni siquiera el pasado Que sientes que está Completamente agotado Y no entiendes por qué Vámonos De esta habitación Al espacio exterior Se nublan los ojos Todo de un mismo... 144 Un tipo de figura Que tenía que ver Con la Universidad de Sotirio Construir este camino De la Cruz En Buzaco Lo reemplazaron con catías Todo lo estaba hecho Con cruces Madera Aquí arriba es el Grotu O la caverna de San Pedro Ganar o perder Sé que nunca me importa Lo que embruja es el riesgo Y no donde ir Y subes a otro nivel Y no puedes llegar Ni siquiera tocar Hihi Hihi These are turned Yeah He sent me tickets y en el final de la show They start The electric They start And they sit down And do a fusel They always just sit There with a bandolino And they work The sixth string And the twelfth string Keep picking them up And changing the morale I've imagined Have them No, 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 no. So you have a pickup for each separate. And so you can play a section of one, and you get a button, and it's recorded that, and then it keeps looping it. And then you can start playing, so then you can just build it up. Estamos ante un verdadero luteer de guitarras. Hemos encontrado un luteer, un verdadero luteer, y aquí afuera hay arte hecho en metal. Y mientras vámonos, de esta orillación al espacio exterior, se nublan los ojos, todo de un mismo color. Mientras todo da igual. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.